El Partido Popular y Vox, socios de gobierno, hicieron la valoración de este primer año de mandato el pasado viernes. Hoy ha sido el turno de la oposición. El Partido Socialista ha reconocido que les ha faltado empuje en estos primeros meses de Partido Popular y Vox a los que se proponen dar más caña. Además, los socialistas han criticado las políticas puestas en marcha por el Ejecutivo local en materia de vivienda, educación o empleo. El PSOE de Elche ha hecho esta mañana balance del primer año de gobierno del alcalde Pablo Ruz al frente del gobierno de coalición de Partido Popular y Vox. Los socialistas han aprovechado para poner en valor su labor de oposición que consideran que ha sido minuciosa y propositiva. Aún así, Diez ha asegurado que no están acostumbrados a estar en la oposición, por lo que considera que les ha faltado empuje. En este sentido, ha añadido que para el segundo año de legislatura se proponen dar más caña al gobierno de Ruz con un control más incisivo y con más propuestas a través de una agenda propia. Bueno, nosotros somos conscientes de que siendo un partido de gobierno, siendo un partido que en la mayoría de ocasiones ha estado en el gobierno, nosotros no estamos acostumbrados a estar en la oposición. Además, se lo digo con claridad, nosotros no queremos estar en la oposición y no nos gusta. Y por ello reconocemos que en ciertos momentos nos ha faltado empuje y nos ha faltado eso que en la calle tanto nos dicen. Nos dicen mucho eso de Héctor dale caña a Pablo. Pero entendido como dar caña, no como la crítica por la crítica vacía, ni tampoco el insulto, que desde luego entendemos que la ciudadanía está muy cansada de ello. Entendido como el ser más propositivos y el ser más incisivos en la fiscalización. Y es algo que nos proponemos para este segundo año de legislatura. Dar más caña al gobierno, ponerle encima de la mesa más propuestas allí donde el gobierno no está viendo que hay problemas reales en la ciudadanía y ser más incisivos en la fiscalización y en el control, pese a que este es un gobierno que no se deja fiscalizar. Además Héctor Diez ha indicado que van a estar más en contacto con la ciudadanía para atender sus necesidades que han vertebrado en cuatro ejes concretos. De un lado, Diez ha reclamado a Partido Popular y Vox que avancen en el desarrollo de políticas de vivienda con la declaración de las zonas tensionadas, con ayudas al alquiler, con el incremento de las ayudas alivio en la rehabilitación de edificios. En el ámbito de la educación reclaman de nuevo que se pongan en marcha las subvenciones destinadas al inicio del curso escolar. En lo referente al empleo solicitan que se implementen los ejes comerciales sobre lo que se pondrán sobre la mesa iniciativas y, por último, pedirán una política reivindicativa con otras administraciones para que elche mejore. Asimismo, Diez ha destacado que la credibilidad de PP y Vox ha quedado comprometida en este primer año por la farta de concreción con el Trump y el cambio de modelo de mercado central que el gobierno municipal pretendía construir con dos plantas y un aparcamiento. Héctor Diez ha denunciado también que Pablo Ruz ha priorizado en estos primeros meses lo ornamental frente a los grandes proyectos de la ciudad. Miren, para nosotros en el equipo de gobierno el debe que tiene fundamentalmente es el de, en primer lugar, el de la credibilidad. Y pongo dos ejemplos muy claros, porque al final son los hechos los que nos dan o nos quitan credibilidad. Dos proyectos. El tranvía. Pasado un año seguimos sin saber qué es el tram y seguimos sin tener claro si en elche se van a invertir 195 millones de euros, como prometió el PP. Y en segundo lugar, otro ejemplo muy claro, el mercado central. Hace un año el señor Ruz hablaba de una planta adicional y de un parking. Pasado un año no hay planta adicional y no hay parking. Por tanto, el mercado que se queda es el que propuso el Partido Socialista y Carlos González al 90%. Y una segunda cuestión muy importante en cuanto al déficit que pueda tener el gobierno municipal. La priorización de lo ornamental y de lo superfluo frente a los grandes proyectos de ciudad. Y esto a nosotros nos preocupa, porque el tiempo corre, el contador del reloj del señor Ruz ya tiene un año menos y poco se habla de grandes proyectos de ciudad y desgraciadamente mucho de lo estético y lo superfluo que al final compartían conmigo que es algo efímero, que no queda de eso nada.